¡Qué orgullo es ser niña, de verdad! Y qué orgullo va a ser que también nosotros ayudemos a muchas niñas de El Salvador. Y por eso yo los invito a que se pongan los tenis este próximo domingo, porque hay una carrera que vamos a ayudar a todas estas chiquitas. Y por ello tenemos con nosotros a Ivette y también a Rosy Elise, que nos vienen a hablar acerca de esta carrera en pro de las niñas y los derechos de las niñas. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias de verdad por el espacio. Es un gusto que nos acompañan realmente para hacer esta invitación. Primero que nada, contarles que PLAN es una organización internacional que trabaja por los derechos de la niñez. Nosotros estamos en más de 70 países a nivel mundial y desde el año pasado, que en El Salvador se lanzó la campaña por ser niña, estamos realizando diversas actividades de recaudación de fondos. Básicamente lo que busca la campaña es apoyar a niñas para que terminen su bachillerato a través de becas. Estas niñas que nosotros estamos becando pertenecen a las zonas rurales y por eso nosotros estamos hoy por hoy haciendo estas actividades, donde queremos que nos acompañen en esta emocionante carrera que la tenemos preparada para el próximo domingo 18. A ver, Rosy y Elisa, la carrera tiene y consta de tres circuitos, me decían, ¿no? Son tres distancias. Así es, tenemos tres circuitos para que todas las personas puedan participar. Está la versión familiar, que es la caminata de tres kilómetros. Está la otra para todas las personas que ustedes tienen bastantes energías, que quieran llegar a correr por la educación de las niñas y sudar su camiseta, que la podrán hacer por cinco o diez kilómetros. Los tres circuitos van a salir desde el Cafetalón Santa Teca. Y hay un costo de inscripción también, ¿no? Así es, la donación es de 10 dólares, lo cual incluye un kit súper completo. Está la camiseta, está un squeeze de agua, su número de inscripción, pues claro, está diferenciado por cada circuito. Los que van a estar caminando tienen color rosado, los que van a correr cinco kilómetros es color azul y los que van a correr los diez kilómetros es color negro. Oiga, el squeeze está muy bonito, ¿no? No lo podemos apreciar. Excelente. Usted anda lleno el suyo, ¿eh? Yo ando lleno ya, ya lo estamos utilizando. Sí, muy bonito. Lo importante de todo esto es que si nosotros llegamos a la meta, aproximadamente van a ser dos mil becas las que se van a dar. Bueno, realmente la campaña dura cinco años. Nosotros tenemos una meta de apoyar a 20 mil niñas de aquí hasta el próximo 2016. Y realmente si nosotros logramos al menos que se inscriban de 500 a 600 o muchas más personas las que quieran, sí podemos alcanzar un mínimo de dos mil becas. Bueno, porque esta es una actividad deportiva, aparte de fomentar y promover la unidad familiar y también el espíritu de colaboración con las personas que más nos necesitan, en este caso la educación para las niñas, se hace a través del deporte. ¿Qué constan estas becas? ¿Podemos compartir con los amigos televidentes? Sí, claro que sí. La beca tiene un costo de 250 dólares y es precisamente para libros, ¿verdad? Para transporte y para alimentación. Eso es lo que incluye la beca. ¿Y esto va directamente a las niñas o lo canaliza Plan a través de una tercera persona? Esto va directamente para las niñas, obviamente canalizado a través de sus padres de familia, ¿verdad? Porque aquí realmente la beca para que sea efectiva no solo es la niña como tal, sino el centro educativo, su comunidad, ¿verdad? Su familia también para que la apoye a que termine el bachillerato. También es importante contarles que la beca va para niñas realmente de zonas muy vulnerables, de zonas muy marginadas, es decir que para trasladarse de su casa, por ejemplo, al casco urbano, les toma mucho tiempo en algunas ocasiones e incluso son zonas de alto riesgo. La deserción, la deserción escolar, el tema de la deserción escolar es muy alto en este sector de la sociedad, ¿no? Claro. En esta zona. Sí. ¿Cómo nos aseguramos que estas chicas efectivamente continúen y cumplan con su plan de estudio? Claro que sí. Bueno, la beca tiene requisitos precisos y uno de ellos es que las niñas cumplan una nota mínima, ¿verdad? También de que cumplan todo el periodo escolar, es decir, que se inician primer año, finalicen hasta el segundo o tercer año de bachillerato. Es un compromiso que adquieren no solo las niñas, sino también sus padres. Entonces, plan con todo el monitoreo que se les da de cerca, ¿verdad? Para ver cómo va la niña con sus estudios. Para que esta beca sea peor próxima. Exactamente, exactamente. Rosy, ¿a dónde podemos encontrar los tickets? ¿A dónde podemos inscribirnos para la carrera? Hay cinco puntos de venta, cuatro son cuatro sucursales de Coffee Cup, que serían el Coffee Cup Multiplaza, La Gran Vía, Plaza Merliot y Santa Elena, y también la sucursal Vidri, ubicada en La Escalón. Les recuerdo que la donación del kit es de 10 dólares, lo cual 100% todos los fondos recaudados de esa carrera serán utilizados para brindar más becas escolares a más niñas de El Salvador. Qué bueno. ¿Por qué no reiteramos la invitación o algún dato importante que quieran aportar sobre el final de la entrevista? Claro que sí. Realmente invitarles a que participen con 10 dólares. Podemos nosotros realmente cambiar la vida de muchas niñas. El kit, como ya lo mencionamos, trae muchos accesorios. Se me trae algunos descuentos de nuestros patrocinadores y algunas promociones que van a encontrar. Así que los esperamos el próximo domingo 18 en Santa Tecla, El Café Taló. Quisiera agregar que para los primeros lugares de cada categoría hay premios. Así que aparte de que usted por los 10 dólares tendrá todos esos elementos del kit, va a poder gozar de premios de nuestros patrocinadores. Bueno, muchísimas gracias. La invitación está hecha para todos aquellos y nosotros ojalá podamos llegar también a esta carrera por los niños a ponernos los tenis este próximo domingo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ahí les esperamos este granito. La invitación es a las 7 de la mañana, pero pueden llegar desde antes, ¿no? A las 6, porque se pueden inscribir incluso el mismo día de la carrera, supongo, ¿no? Sí, se pudiera. Lo ideal es que antes, porque las pagas se van acabando. Sí, se puede hacer el pago y la inscripción. El mismo día llega a 6.30 al Café Talón. Entonces, llegan antes de las 7 de la mañana al Café Talón el próximo domingo 18 de agosto y con 10 dólares, aparte de que va a ser parte de una carrera muy bonita, va a cambiar en la vida a unas chicas que lo necesitan y que van a apreciar muchísimo su ayuda y que van a recordar eso para siempre. Muchas gracias, Roseliza. Además, te corre también. Algo importa que es súper temprano es porque vamos a tener unos tiramientos previos de su carrera, de su caminata. No queremos que nadie sufra de calandres y de torceduras, nada. Entonces, estamos bien pendientes, preocupados en su salud y en su seguridad. Muy bien, Roseliza. Muchas gracias, Roseliza y Beto por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.